Santo Evangelio de hoy, miércoles 27 de julio de 2022 Lectura del profeta Jeremías Ay de mí, madre mía, ¿por qué me diste a luz? Soy hombre que trae líos y contiendas a todo el país. No les debo dinero ni me deben, pero todos me maldicen. Cuando me llegaban tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran para mí gozo y alegría, porque entonces hacías descansar tu nombre sobre mí. Oh, Yahvé Sabaot, yo no me sentaba con otros para bromear, sino que, apenas tu mano me tomaba, yo me sentaba aparte, pues me habías llenado de tu propio enojo, porque mi dolor no tiene fin y no hay remedio para mi herida. ¿Por qué tú, mi manantial, me dejas de repente sin agua? Entonces, Yahvé me dijo, si vuelves a mí, yo te haré volver a mi servicio. Separa el oro de la escoria, si quieres ser mi propia boca. Tendrán que volver a ti, pero tú no volverás a ellos. Haré que tú seas como una fortaleza y una pared de bronce frente a ellos. Y si te declaran la guerra, no te vencerán, pues yo estoy contigo para librarte y salvarte. Te protegeré contra los malvados y te arrancaré de las manos de los violentos. Esto es, Palabra de Dios Dios es mi refugio en el peligro. Líbrame de mi enemigo, Dios mío. Protégeme de mis agresores. Líbrame de los malhechores. Sálvame de los hombres sanguinarios. Dios es mi refugio en el peligro. Mira que me están acechando y me acosan los poderosos. Sin que yo haya pecado ni faltado, Señor. Sin culpa mía, avanzan para acometerme. Dios es mi refugio en el peligro. Estoy velando contigo, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi alcázar. Que tu favor se adelante, oh Dios, y me haga ver la derrota del enemigo. Dios es mi refugio en el peligro. Yo cantaré tu fuerza, por la mañana aclamaré tu misericordia, porque has sido mi alcázar y mi refugio en el peligro. Dios es mi refugio en el peligro. Y tañeré en tu honor, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi alcázar. Dios es mi refugio en el peligro. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, Que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Esto es, Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús!